¡Hola amigos! Esto es Godia Master, su canal de Pokémon Master, y estamos acá para hablar de el rerun del maestro, o bueno, de los maestros de Jotos, pero esta vez estaremos hablando solamente de Christy y Susuicum, que van a ser los primeros maestros en llegar de este píspera del preaniversario, por así decirlo, porque están llegando básicamente para irse a... Ya como que calentando las cositas para el aniversario, recuerden que ya el 16 es el preaniversario, como quien dice, van a haber muchísimas cosas, así que tienen que estar muy atentos, porque si eres nuevo sobre todo te va a venir brutal, claro, para nosotros también hay cositas interesantes, pero si eres nuevo, pues te va a caer muchísimas cosas como anillo al dedo. Ahora, la llegada de estos maestros es un poco... digamos que está un poco atravesada, porque las personas que no tengan a estos personajes van a querer a estos personajes, claro, está hecho con toda la mala intención de que quieras lanzarle a estos tres maestros, cuando probablemente en el aniversario vayan a llegar incluso tres maestros más. Entonces, bueno, va a estar un poco complicado, pero vamos a hablar y vamos a recordar un poco cómo funciona este personaje a día de hoy, si sigue siendo bastante útil, y además de eso, pues, les voy a estar diciendo, sí, una opinión sobre lanzar y no lanzar. Y para eso, bueno, te tienes que quedar hasta el final del video, porque seguro que te va a aclarar algunas cositas sobre este personaje. Lo mismo voy a estar haciendo con Celebi y con... sí, con Lugia, ¿no? Que van a estar llegando con dos días de separación, así que estén atentos. Ya saben que se vienen el 16 cositas, así que atentos todos al canal. Vamos a ver al personaje y para eso utilizaremos Pomatools, que es esta página que tenemos acá, súper genial, una herramienta excelente que les recomiendo visitar, mucha información. Y bueno, tenemos a Christy con su traje ese y su icon, ¿no? Estos maestros del trío Tiyoto que son bastante interesantes. Si vemos rapidito la información, es apoyo, cosa que le da mucho, mucho valor, de verdad que sí, se van a dar cuenta en su set de movimientos y todo este tipo de cosas. Que el personaje está excelente y que al ser apoyo, pues ha envejecido igual bastante bien. Tenemos al tipo agua como su tipo y debilidad planta. Si vemos un poco las estadísticas del personaje, 742 de salud. Tenemos 260 de defensa física y 287 de defensa especial. Ojo, que eso está bastante bien. Ustedes dirán, bueno, pero hay personajes con 300 de... Sí, sí los hay, pero el personaje ya van a ver que tiene bastante sustain. Igual va a estar excelente, aguanta como un loco. Es curioso, ¿no? 310 de velocidad. Y si le echamos un vistazo, porque yo recomiendo hacerlo, incluso a una repetición, 6 estrellas X es que hay que hacerlo. Para mí hay que hacerlo 6 estrellas X. Tendríamos 300 de defensa, 327 de defensa especial, 842 de salud, que obviamente esto da como resultado un muy buen sustain. Tomando en cuenta de que el personaje puede subirse tanto la defensa especial como física. Ahora, a una repetición tengo que decirles que lo que se sube es defensa especial. Su especialidad, por así decirlo, va a ser contraatacantes especiales, por así decirlo, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Veamos su set de movimientos, que está bastante bien. Fíjense que Salmuera es un movimiento que duplica su potencia siempre y cuando el rival esté por debajo de la mitad de su salud. Esto les puede venir bastante bien, porque el personaje sí termina echando una ayudita. Además tiene una cosita en el tablero que me gusta muchísimo, que ayuda a retroceder y este tipo de cosas. Y fíjense que tenemos mini poción múltiple, lo que nos permite curar a todo el equipo en aproximadamente 20%. Y ojo, porque esto lo va a poder recuperar muy fácilmente, incluso a una sola repetición. Tiene danza y lluvia, cosa que me encanta porque los personajes apoyo que tienen, clima, zona y este tipo de cosas. Dependiendo también de cómo la tenga, me gustan bastante. Y créanme que el hecho de que Suicun pueda colocar la lluvia, te ahorra un personaje que coloque lluvia y tú puedes hacer un equipo interesante en base a eso. No tienes por qué estar pensando en que me va a llevar un compi que coloque la danza lluvia y tal, tal, tal. No, eso lo va a hacer Suicun sin ningún problema. ¿Qué más? Tenemos el movimiento de entrenador, manantial de conocimientos. Aumenta el ataque especial de los compis aliados en dos niveles. Fíjense que ya ahí está como que apoyando más a un tipo de atacantes que vienen siendo los especiales. Aumenta la probabilidad de aceptar golpes críticos de todos los compis aliados en un nivel. Y además, si está lloviendo, aumenta el efecto siguiente especial aumentado. Ojazo. Tiene dos usos el manantial. Danza lluvia ya saben que también tiene dos movimientos. Y también mini poción. Lo va a poder recuperar y ya lo van a estar viendo. Movimiento compisurf de la sabiduría cristalina. Relajado, un apoyo. Y el efecto ex es el mismo. Más dos de determinación cuando hagas el movimiento compi. Que yo recomiendo de verdad, como les digo, hacer los 6-3 ex y utilizar su movimiento compi. Y me dirán, ¿pero por qué insistes con eso? Tenemos de primero lo que viene siendo esta primera pasiva. Que aumenta la potencia de los movimientos de los compis aliados en 10%. Y mitiga el daño por los movimientos de ataque recibido en 20%. Cuantos más compis de Jotto hayan, vamos a poder llegar hasta un 30% de potenciar los movimientos de ataque. Y tenemos 26% de mitigación para los movimientos en general. Cuando es liderazgo de la región, es cualquier tipo de movimiento. Aquí no importa si es físico o especial. Simplemente tienes 30% de potencia extra a los movimientos que te viene muy bien incluso si vas con un atacante físico. Y también tienes por ahí la mitigación indiferentemente de quien sea que te esté pegando. Muy bien por ahí, pasiva maestra. Con Suicun de Eusin. Eso va hermoso. Los dos juntos son hermosos. Eso va precioso ahí. Tenemos esta pasiva de acá. Y acá es donde les estoy diciendo. Primer movimiento compi recupera puntos de movimiento más uno. El personaje va a recuperar un punto de movimiento del usuario la primera vez que utiliza el movimiento compi en cada combate. Muy bueno para residencia de batalla. Muy bueno para cualquier combate en general. Porque le vas a dar más 2D de determinación al equipo. Y tenemos movimientos con PM que son mini poción, danza lluvia y manantial de conocimiento. Los tres los podemos recuperar. Yo de hecho a veces hago movimiento entrenador o hago la danza lluvia. Que normalmente no la hago en el primer turno. Pero movimiento entrenador, danza lluvia, una mini poción. Ya después de que me hayan hecho algo de daño. Hago el movimiento compi. Recupero todo. Y ahí tengo otra vez 2 danza lluvia, 2 movimiento entrenador y 2 mini pociones. Así que estaría recuperando un puntito de cada uno. Y me parece que está excelente. ¿Por dónde va lo defensivo de este Suicune? Primera acción de estado de defensa especial aumentada múltiple más 4. Cuando hagamos movimiento de estado. Al final de cuentas cuando dice el Pokémon. Es decir vamos a tener que utilizar danza lluvia. Cuando hagamos esa danza lluvia vamos a subir más 4 de defensa especial. Cosa que por eso les digo. Y va como más encaminado a ayudar a los compis por el lado de defensa especial. Igual como lo hace con el ataque especial. Tiene primer apuro curativo. Ya saben esto simplemente va a ayudar con el sustain. Tenemos 3 mini pociones. Un apoyo. Un primer apuro curativo. Nos vamos a poder subir la defensa especial. Vamos a poder subir el ataque especial al máximo. El crítico al máximo. Colocar lluvia. Curar con estas mini pociones. De verdad que el personaje incluso a una repetición está bastante bien. Si yo les voy a mostrar el tablero. Que es lo que voy a hacer ahora mismo. Desde una repetición a 3 repeticiones. Para que tengan una idea de cómo va a funcionar. Se van a dar cuenta de que va a mejorar bastante. Pero que todavía a una repetición el personaje está bien. Fíjense que podemos recuperar todos los movimientos y todo este tipo de cosas. Cosa que normalmente no pudiéramos hacer con muchísimos personajes. Ahora. Antes de pasar a hablar un poco del tablero y lo que se pueden conseguir. Voy a mostrarles por acá el patrocinador de acá. Que es Eneva. Y tienen ofertas de la semana. Válida hasta el 21. Bueno eso va a ir cambiando dependiendo de cuando estés viendo el video. Que te van a dar descuentazos en todos estos juegos. Y ojo que eso depende también de donde estés ubicado. Para mi país. Todos estos juegos están en oferta esta semana. No solamente juegos sino monedas de por ejemplo el Overwatch. Piense que tienen de Fortnite. El Xbox Live Gold. Tienen juegazos por ejemplo como el FC24 que lo tienen por acá activo. Descuento en Diablo. Tienen el Metro Bundle que está bastante genial y bastante reducido el precio. Más effect. Edición legendaria. Ojo. Porque hay cositas interesantes. Y utilizando el código Offer821 tendrás un 12% extra de descuento. Por ejemplo. Este juego del FC antiguo FIFA que está por salir. Si lo utilizas con el código. Fíjense que está quedando aproximadamente en 48. 71 dólares. Así que está bastante bastante bien. Pueden echarle un vistazo. Porque de verdad. Si terminan adquiriendo alguna cosita de estas. Estarían ayudando al canal. Porque esto es un link de referido. Y obviamente Neva le da la oportunidad a los creadores. De que si entran por acá. Y utilizan esta oferta y todas estas cosas. Básicamente es como un apoyo. Un apoyo al creador. Así que de verdad. Les invito porque esto es un win para ustedes. Y un win para el canal. Claro que sí. Habiendo dicho todo esto. Pásense por allá. Porque hay juegazos activos. Builder. El Dragon Ball Fighter. Vayan a ver. Vayan a ver. Volvamos. Por acá tenemos los tableritos. A una repe. Les tengo que decir que sí. De repente lo que puedes conseguir más llamativo. Es que bueno. Tengan este llenabarras. Que no te moleste mucho. Estar haciendo salmueras. Pero tienes una inmunidad retroceso. Y una inmunidad quemaduras. Cosa que te puede ayudar bastante. En ciertos combates. Por ejemplo. En T. Por ejemplo. Moltres. Para algo te traen estas personas también. Para que te llenen los ojos. Esta persona va a ir. Va a ir. Va. Porque es que va. Yo lo tengo. Y de verdad que va excelentemente. Contra estos legendarios. No te podrían quemar. Tú vas a estar colocando la lluvia. Varias veces. Vas a poder molestar mucho. Con las pociones. Este sustain que le vas a dar a tu equipo. Es bastante bueno. Y de verdad. Creo yo. Que incluso una repetición. Por toda. Más que todo. Por el set de movimientos. Donde vas a tener 3 mini pociones. 3 lluvias. Y todo este tipo de cosas. Hacerlo 6 estrellas X. Vale la pena. Movimiento compi. Recuperas cositas. Y para adelante. ¿No? Dos repeticiones. Hay una mejora. Bastante interesante. Puedes retroceder. Con 30% de probabilidad. Acá. Esta casilla es bastante genial. Y se utiliza bastante. En estas aventuras legendarias. Daño velocidad. Aumentada múltiple. Cada vez que te peguen. Tienes 50% de probabilidad. De subir la velocidad al equipo. Cosa que es muy buena. Esa es otra cosita más. Que le estaría sumando al equipo. Tenemos. Pericia curativa. Para que la mini poción cure mejor. Eso está bastante bien. No vas a poder recuperar la mini poción. Pero. O sea. Digo. Recuperarla fuera de tu set de movimientos. Porque si vas a tener un recupero. Mini pociones. Luego. En la tercera repetición. Pero. Vas a curar mejor. Entonces. Te van a rendir más. Esas. Tres mini pociones. Que vas a tener a dos repeticiones. Lluvia curativa. Y también velocidad pluvial. Dos cosas que. Pudieras llegar a utilizar. Recuerden que el personaje. Al poder. Colocarse. La lluvia del mismo. Pues. Va directamente. Tranquilito. A aprovechar esta lluvia curativa. Que le ayuda mucho. Con el sustain. Cuerpo robusto. Cura problemas. Cositas extra. Que están genial. Y además. Recuerden que pueden por acá. Recuperar el movimiento entrenador. Que también va bastante. Bastante bien. Ahora. Tres repeticiones. Aquí se viene lo chido. Por el lado de la curación. Está mucho mejor. Porque puedes recuperar. Una mini poción. O sea. Puedes recuperar mini poción. En general. Tienes probabilidad. De 40% de hacerlo. Y si lo vas a usar tres veces. En el combate. Es bastante probable. Que puedas activarlo. Por lo menos una vez. Tienes otra. Pericia curativa. Por lo que estarías curando. Muchísimo. O sea. Estarías curando. Lo que curarías normalmente. Con una poción. Pero a todo el equipo. Entonces. Está bastante bien. Cositas extra. Aparte. Puedes recuperar la lluvia. Otra vez más. O sea. Puedes tratar de hacerlo. Y como te dije. 30% de probabilidad. Que lo vas a utilizar. Tres veces por combate. Así que. Es bastante probable. Que la estés recuperando. Danza lluvia. Con acción de estado acelerador a bando. Ya sabes. Que te colocas un acelerador. Del equipo. Cuando lo estés utilizando. Puedes subir la defensa especial. Al máximo. Gracias a este. Movimiento entrenador. Movimiento defensa especial y tal. Que básicamente utiliza el movimiento entrenador. Y te subes defensa especial al equipo. Y ojo. Porque aquí. Gana una de las que me gustan más. El personaje va muy por defensa especial. Pero tienes almuera. Acción. Defensa aumentada múltiple. Más 4. Cuando quieres solearte. Una cosa así como en Tei. Por ejemplo. Que puede llegar a pegar físico. Tú vas pegando muchísimas almueras. En el combate. Y te da tiempo. Para subirte toda la defensa física. Y de verdad. Lo estás molestando mucho. Full defensa especial. Full defensa física. Y ojo. Porque acá tienes una subidita de contadores. Interesante. ¿No? Probabilidad del 30%. De aumentar el efecto siguiente. Especial aumentado. De todos los compis aliados en un nivel. Cuando el usuario. Usa un movimiento de uso limitado. Movimientos de uso limitado. Minipusión. Danza lluvia. De la manantial de Takataka. Así que. Nos va a poder utilizar. Y de verdad. El personaje va muy bien. Puedes incrementar el daño de tu equipo. Puedes aguantar muchísimo. La lluvia te viene genial. Puedes retroceder. Puedes subir la defensa. Puedes subir la defensa especial. La velocidad. Curar. Está muy bien. A día de hoy. Sigo considerando. Que es un personaje que vale la pena. Tener. Ahora. Habilidad de fortuita. Que sí o sí. Inmunidad de los peces críticos. De verdad. Ayuda muchísimo. Porque es un personaje que va a recibir daño. Y esos críticos te pudieran mandar por la borda. Todos esos aumentos de defensa que te estás poniendo. Entonces. Inmunidad de los peces críticos sería lo más indicado. Vamos a hablar un poco de si lanzar o no por el personaje. Y para eso venimos acá. Ok. Como siempre lo digo. Hay dos cosas. Dos puntos distintos. Una cosa es. Vale la pena lanzar por el personaje. O. Vale la pena el personaje. O sea. O si. Recomiendo al personaje. Recomendar al personaje. O si vale la pena el personaje. Como tal. Claro que lo vale. Y lo vale muchísimo. Un personaje que es excelente. De verdad que en su tiempo la gente no lo valoró tanto. A mí me gustó muchísimo. Me llevó al pity en su tiempo. Lo tengo a 3 de 5 y funciona excelente. Me encanta este personaje. Y hace una pareja brutal con el otro Suicón. En el evento de puntuación máxima tipo agua. Fue hermoso tener a Suicón. Así que. De verdad. Yo de recomendar tenerlo. Lo recomiendo. Pero. Recomendar lanzar. Yo les diría que se esperen. Porque. Tenemos el aniversario aquí. O sea. Ustedes ya están prácticamente en la puerta del aniversario. Tocándola. Tocándola. Sí. Tocándola. Él. Nada más falta que abran. Abran el aniversario. Y ahí sepamos todo lo que viene. Probablemente lo vamos a saber en. Máximo. Una semana y media. O algo así. Unos 10 días más o menos tendríamos. Una información. Así que. Estén atentos. Vamos a esperar. Porque este. Este trigo de legendarios. Se va a ir. Luego de saber eso. Se va a ir el mes que viene. Si no me equivoco. Así que. Con calma. Yo sé que te puede gustar mucho Suicón. Que te puede gustar mucho Cristi. Que te guste el traje. Que te guste el personaje muchísimo. Pero aguántate. Aguántate un poco. Hay muchas personas que lo están esperando hace tiempo. Igual. Como lo digo. Yo recomiendo al personaje. Pero. Si no tiene suficientes joyas. Recuerda que pueden incluso llegar hasta 3. Maestros. El mes que viene. Así que. Estén bastante atentos. Recomendado. Si. Yo le doy el ok. Ahora. Lanzar. Yo les diría. Esper. Espérense. Porque. No sabemos que se viene el mes que viene. Y si se viene algo que está. Ultra mega roto. Pues. Ajá. Avisados quedaron. Ahora. Suscríbanse al canal. Si no se han suscrito. Porque salió la super mega animación de suscríbete. Por el otro lado. Que es este lado de acá. Tenemos Twitter. Facebook. Instagram. Godimaster. Todas ellas. Ya no te pierdas nada. Lo que voy publicando por ahí. Muchísima información valiosa. Así que pásense. Porque. También. En la descripción de este video. Tienen los links para entrar a las comunidades. Y a las guías. Las guías son. Lugares hermosos. Donde pueden aprender muchísimo de juegos. Así que. Pásense por ahí. La guía de habilidad fortuita. Salón de entrenadores. Todo este tipo de cosas. Pendientes. Pueden hacerse miembro en el canal de YouTube. Y ojaso. Porque eso ayuda muchísimo al canal. Así sea. La membresía más chiquitica. Que es la. Membresía. Gasly. Me ayuda un montón a seguir creando contenido. Si son muchísimos Gasly. De verdad. Primero me hacen muy feliz. Y obviamente me ayudan a seguir dedicándole el tiempo que quiero dedicarle a el canal. Porque de verdad es un poco complicado. Pero se hace con muchísimo cariño. No se olviden pasar por las ofertas de Neva. Y tampoco se olviden de suscribirse. Y de dar like. Y comentar este video. Porque así dan interacción. Y a YouTube le gusta la interacción. ¿Tienes a Suicun? ¿Ya tenía a Suicun? ¿Quieres a Suicun? ¿Lanzarás por Suicun como un loco? Quiero saberlo en la caja de comentarios. Nos vemos en el próximo. A este video de Masters. Y ¡Que au chao! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.